Elsie Figueroa Vargas, Coordinadora Comercial y de Mercadeo de Comultagro Limitada. Bueno, Elsie, hablemos de esta campaña que adelanta Comultagro. Bueno, la campaña Colorea, Juega y Aprende con Comultagro, pues básicamente la hemos querido lanzar con tres objetivos. El principal, que los niños y jóvenes reconozcan a Comultagro como su cooperativa. El segundo es inculcar la importancia del valor del ahorro a través de múltiples juegos didácticos que el material que les estamos haciendo llegar a los niños, pues les va a dar la oportunidad para que tengan este conocimiento. Y el tercero de los objetivos es que ellos participen en un juego, en un concurso, el cual consiste en ponerle el nombre a la mascota de Comultagro, que es una hormiguita. Y hacerlo llegar a las diferentes agencias que tenemos a nivel regional. Hablemos de cómo se va a hacer esa entrega y para quiénes son. Bueno, la entrega se va a realizar en cada una de las agencias a través de nuestros asesores, tomando todas las medidas de precaución con respecto al COVID-19. Y adicional a esto, pues también se va a estar llamando con anticipación a los padres de familia para pedir dicha autorización de la entrega de este material. Bueno, ¿qué ganarán ellos o cómo será el concurso? El concurso inicia el día primero de mayo y finaliza el día 30 de julio, día en el cual se va a estar dando a conocer el ganador o la ganadora de estos tres premios que la cooperativa tiene disponible. ¿Invitación a que las personas se vinculen, los niños se vinculen a esta campaña tan importante? Bueno, la invitación cordial, pues para los niños asociados y los que aún no lo son, para que participen en este gran concurso, para que lleven este material, que como ya hemos mencionado, pues es didáctico y aparte nos ayuda a inculcarle a nuestros hijos, familiares o amigos, pues la importancia de aprender a ahorrar desde que estamos niños. ¡Gracias!